El Departamento de Orientación Educativa tiene unos consejos para ayudarte a organizar tu cursada virtual. Elegí un dispositivo para conectarte y revisá tu conexión de Internet. Vas a necesitar un celular, notebook, PC o tablet. Asegúrate una buena conexión a Internet o datos suficientes desde tu celular. Elegí un espacio cómodo para realizar tu cursada. Ya sea que te conectes desde una computadora o lo hagas con el celular, es importante que elijas un lugar calmo y sin distracciones. Es importante que destines el mismo tiempo que usarías en la cursada presencial para realizar las tareas específicas de la cursada virtual. Familiarizate con el campus. Dedica un tiempo a explorar el espacio del aula virtual y los recursos que allí comparte cada docente. Realiza una copia de tus documentos escritos. Cuando debas participar por escrito en la plataforma, subir archivos con tareas o escribir en foros, es recomendable que escribas primero en un documento que puedas guardar sin conexión a Internet. Contactate con compañeres de cursada y con tu docente. El campus habilita espacios como los foros donde podrás intercambiar con estudiantes y docentes. Mantén tu participación activa. Manténete en actividad en tus aulas virtuales y principalmente no te quedes con preguntas sin hacer, por más simples que te parezcan. Mantén el contacto con la UNAJ. Los institutos y las áreas de atención a estudiantes ofrecen canales virtuales de comunicación. ¡Utilizalos! Para mayor información, ingresá a unaj.edu.ar y entérate de todas las novedades.